Balandro Tu voz Forma olas de música Dieblas inesperadas Grato rocío De tus labios Surgió un idioma Surgió un idioma Dulcísimo Dulcísimo Un lenguaje secreto Dulcísimo Habla si de tu boca Cae una miel Que gradiza Una marea Invisible Nunca enmudezcas Nunca enmudezcas Nunca enmudezcas Que en este balandro Sin rumbo Tu voz me guia Tu voz me guia Como a luz Naufrago Nunca enmudezcas Nunca enmudezcas Nunca enmudezcas Nunca enmudezcas Tu voz me guia 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 Gracias.